Había una dijita que vivía con la nieta, y bueno, después ya se crió la nieta y la abuela siempre la cuido, y una noche la nieta dice... Se puede escuchar, se puede escuchar ahora. Sí, no, es hermoso, es, en serio. Y le dice la... Le dice la nieta, abuela dice, esta noche puedo salir con todas mis amigas. Bueno, le dice la abuela también, hija, pero yo le voy a hacer un regalito. Bueno, mi amor, bueno, como no. Entonces viene la abuela y le compró un calzón con un pajarito. ¿Un calzón? Con un pajarito. Es que lindo. Póngaselo y pórtese bien, mi hija, le dice, bueno, se fue de joven a la chica, y como toda abuela se levanta a la madre, para ver cómo te la dices. Y hija, ¿cómo le fue? Me fue muy bien, mi abuela dice. Pero, ¿se acuerda el regalito que usted me hizo? Sí, dice, bueno, yo el pajarito lo cuidé, pero al niñito me lo hicieron bosta. ¡Ay, mole! No, amor. ¡Qué lo cuesta! ¡Décime si no he leído, boludo!